Amigos, lo de hoy es un video más que especial porque continuamente me pregunto ¿Qué va a pasar con la selección argentina? ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Cómo vamos a extrañarlo a Messi el día que no esté más en una cancha? La selección argentina, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que jugar con 15, con 16 Pero este video me da un poquito más de tranquilidad porque lo que acabo de ver O sea, esta intro la están viendo después de la reacción en vivo que van a ver dentro de un ratito Locura, pero locura de verdad, por favor no adelantes esto Porque lo que vas a ver no tiene nombre, no puedo creer lo que vi Nunca me imaginé que un chico de 14, 15 años podía jugar con la elegancia, con la firmeza, con la madurez Que vi en estos clips Atención, porque este chico ya ha jugado en el sub 15 argentino Van a ver fotos, acá lo están viendo Están viendo fotos de él en AFA Por lo cual ya me da tranquilidad de que el mundo del fútbol acá lo conoce Y tiene mucho hype Porque me sorprendió la cantidad de seguidores que tenía en Instagram Además, me sorprendió Que sigue todos youtubers de FIFA Juega Ultimate Team Por lo que veo juega FIFA Pero no me sigue en Instagram Y eso mucho no me gustó Creo que he descubierto A un nuevo Messi Cuando llamo Messi, lo llamo Messi Por lo que representa Messi Por lo grandísimo jugador que es Y obviamente aspiramos a que haya un montón de Messi A lo largo de la Argentina Para que la selección argentina vuelva a tener esa fuerza Que siempre necesitamos que tengan para recuperar y hacer buenos torneos Les cuento que este chico vive en Lanús Es de la zona Lanús Juega en Lanús Y juega también en el club La Fuente Se llama Valentín Carboni Estoy enamorado Valentín si ves este video Acabo de ver tus mejores jugadas Básicamente quedé enamorado No lo puedo creer Lo bien que jugás con los chicos que sos guacho A este chico lo escuché nombrar en un montón de oportunidades Porque mis amigos Algunos son profes del club Lanús Y siempre en asados Cuando nos ponemos a hablar de fútbol Cada 2 por 3 lo han nombrado Y esa intriga me quedó Hasta que lo googleé hoy Y no lo pude creer De verdad Mucho mejor a lo que me había imaginado yo O a lo que me imaginaba En base a las críticas Y a las menciones de mis amigos Y antes de pensar Mirá esta foto Mirá esta foto Yo no puedo creer la suerte que tiene este pibe De poder conocerlo a Valentín Después de ver lo que van a ver Yo no sé quién tiene más suerte de conocer a quién Amigos Esta foto va a ser histórica No tengo dudas Este pibito la va a romper Arranquemos con la reacción del nuevo mes A mí lo que me mata es ¡No! Me vuelve loco Porque aparte 14 años Es de verdad Es muy grande Es alto Tiene cuerpo Elegante No nene No nene No 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 Tengo que poner pausa Tengo que poner pausa Porque no lo puedo creer Ustedes ven Los gestos técnicos Que tiene la manito Aparte zurdo Zurdo garpa a morir O sea Zurdo En un mercado de pases Te vale 10 millones más Este pibe Es bastante más alto Que todos sus compañeros Le mata la frialdad Con la que juega Y demás Sigamos viendo esto Mirá esto Mirá esto No nene No 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 Siempre va a buscar la pelota Y sale jugando No 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 Pero pará Valentín Es Messi En Ultimate Team Y yo soy el de verde Mirá esto por favor Y este también Y este también se cae Encima se tira el piso Se tira el piso Encima Y la recupera Por favor Si este video Lo está viendo alguien De AFA Hay que convocarlo ahora Pero no para la sub 15 Ahora hay que convocarlo Mirá lo que juega Con ese corte de pelo No 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 Se lo lleva puesto A todos Quiero conocer Valentín Te quiero conocer No 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 Yo no lo puedo creer Mirá lo que son Esos arranques Y esos filtres Pero no No puede ser Guacho Lo camis No mirá como se frena No 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 Mirá esto Mirá como se frena Con la parte afuera del pie Y la tira Por favor Este pendejo Mirá como se frena Acá Se frena Y asiste Con la parte del pie Afuera Un compañero Por favor Este nene Los demás nene Parecen conos Por el momento Con el sumo Lo respeto Yo sería un cono Al lado de este nene Pero yo sería un cono Con mi edad Al lado de este pibito Porque lo que juega Es una bestialidad Por favor Valentín Te juega con la 5 Te juega con la 10 No 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 De zurda De derecha Te tira Te tira la croqueta De FIFA Guacho Te tira la croqueta De FIFA Mirá Mirá como la croqueteé Acá por favor Croqueta Boludo Me vuelvo loco Valen Por favor No sé si vas a ver Este video Pero si alguien Que ve el video Tiene llegada A Valentín Y llega a ver Este video Valen Te pido por favor Seguí esforzándote Necesitamos Alguien como vos Con esa cabeza Con esa habilidad Con ese entusiasmo Con esa gana Con ese hambre Con esa visión Porque encima El salto Y es habilidoso El loquito No 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 Empieza Las termina Recupera Hace jugar Al compañero Arranca de atrás Se lo lleva Puestos a todo Boludo Y aparte Te juro Que me encanta Me encanta Cuando pone Cara de loco Y puño Y gol Que buen equipo Porque además Todos los otros De sus compañeros No 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 se tira No no Termina en Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Estos Siete Nueve Diez Y once Messi Armani Italia Fico Estos Pibes Más Messi Armani Italia Fico Ganamos La próxima Copa América Ganamos La próxima Copa América Y el mundial De Qatar Ya lo tenemos Adentro Si me hacen Caso en AFA Escuchenme una cosa Estos pibes Más Estos tres Que te nombré Messi Armani Italia Fico Se terminó No me quiero Bardear por si lo ve Alguien de AFA Pero estos pibes Dejan un entusiasmo Sigamos Viendo Estoy enamorando Estos pibes Que encima Claro Cómo no van a salir Campeones Estos pendejos Con lo que juegan Con el hambre Que tienen Por favor Ahí está Este Este lo quiero También En la selección Acá está El Kelly Ahí está La familia Carbone Va a liar Cuarco Le empieza O sea Los pibes Ya ni lo corren Porque lo deben Conocer Como que No se la pueden sacar Te juega con la 7 Te juega con la 10 Otra que se tira el piso Y recupera Quiero conocer a Valentín Quiero con Mis sueños Conocer a Valentín Quiero una foto con él Sos una puta bestia Nene Acá estamos viendo El gol de antes Esperen Por favor No, 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 no Sabes lo que Sabes algo que para mi Valoro mucho La naturalidad Con la que Le da lo mismo A ver Me parece Mejor dicho Que le da lo mismo Convertir que asistir Siempre pensando En el bien del equipo Es una cosa hermosa Ves acá También tiene el pase Y le da el pase al compañero Valen Sos un crack Ah no Me muerde Otro pase al compañero En vez de hacerlo él solo Me mata Me mata el pase Con el pie abierto Me estoy enamorado De este pibe Está en todos lados Berudo Está en todos lados Te digo que igual O sea Este loquito Es una bestia Pero sus compañeros Nos juegan un partido A mí A mis amigos A mí A los displicentes Nos ganan por 600 goles No, no Encima sale tirando Firul La patita por arriba La patita por abajo Juegan todos El 8 es crack también Al 8 lo quiere La selección también Me mata Me mata Tiene un pase Destaco Otro pase con pie abierto El 8 El 10 Todos estos nenes Son crack Este club La fuente que es El Dream Team Son los super campeones Estos nenes Boludo No nene No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 por favor No quiero creer Que los nenes De 14 años 15 años Juegan así Porque este pibe Es el nuevo Messi Yo lo voy a bautizar Como el nuevo Messi Aunque no tengo dudas Que el apellido Carboni Va a entrar a resonar Por todos lados Porque viendo La frialdad La calidad La inteligencia Con la que juega este nene No es normal Valentín No sé si seguís viviendo En Argentina Hace poquito Vi unas historias Como de una nueva etapa Estuve averiguando algo Creo que te fuiste a vivir A otro país No lo sé Espero que esto no sea así Porque me encantaría Conocerte La rompes hermano No tengo dudas De que vas a jugar Mínimo Mínimo En un club de primera Pero dentro de muy poquitos años Estamos en el 2019 2020 21 22 como mucho Vas a estar ahí En una cancha Porque sos una bestia Huacho Te felicito El nuevo Messi El nuevo Messi Quiero brindar Por no este Messi Por todos los Messi Que hay en el país Que por favor Esperemos que la selección argentina Haga así A todos Los ponga en una cancha Y dentro de poco Podamos festejar algo Amigos Esta historia Con Valentín Como dije Con mis amigos Que los escuché hablar Con mi primo Que enfrentaba al padre Un día dije Lo voy a googlear Y hace mucho Que lo quiero googlear Porque me había Daban maravillas Pero todo lo que yo me imaginé Quedó así De chiquito Al verlo en acción Y no me quiero imaginar Lo que debe jugar En cancha de once Porque no encontré Absolutamente Nada Amigos Like suscribirse Este video No puede bajar De 25 mil likes Festejando El nuevo Messi Amigos Like suscribirse Nos vemos en el próximo video Vale Ojalá algún día Te puedan conocer